Esta canasta, no sé qué es. Dice él que ustedes se la regalaron, ¿verdad? Y para que me la trajera él a mí, ¿verdad? Mire, el detalle está de que yo, este, se la dimos más que todo. Se la dimos, pero porque él dijo de que se lo iba a llevar a sus hijos. ¿Ah, ya vio? ¡Dialo, machuco! Él en ningún momento dijo yo se la voy a llevar a la Karina. ¿Ya vio que para sus hijos la pidió usted? Pero lo he regalado, lo he regalado. Pero, o sea, mentiste. Para que te regalen algo, tienes que hablar con la verdad. Sino que mentís para que te regalen algo y sabes que la cosa no es así. Mire, 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 Michael, por eso yo no se la quise recibir. Él la puso ahí. No, él la puso ahí en la mesa. En la mesa la puso él, mire. Ese hombre que anda ahí, ve, le estaba grabando. Ese hombre que anda con él, le estaba grabando. Y ahí está, ahí está el video. Ahí está el video, porque él estaba grabando ahí ese hombre, ve. Entonces, ahí la puso él, ve, de una vez. Y me dijo, aquí te traje esa canasta, me dijo. Entonces, yo por eso no se la quería recibir a él. Y ni se la recibí, sino que le dije, déjala pues, gracias. Le dije, pero yo no estaba conforme, porque yo sé cómo es él. Yo bien dije, yo hay que saber si no se la había robado a ustedes. No, no, el tío me la dio con sus propias manos. Y él dijo que la iba a pagar también de su... Sí, pero, porque él dijo que era para sus hijos. Por eso, pero yo todavía se lo dije. Bueno, también, como también yo, de allá por acá me vino a grabar a Kerba. Y más que todo le dije, pues, si no me la recibe la carina, pues, me la llevo para mis hijos. La cosa es que yo quiero hacer las cosas bien con ellos. No, pero lo importante es que aquí son tus hijos. Sí, yo los saqué. Te lo dije yo en el video donde ese hombre le grabó, ves, te lo dije yo. Te voy a decir una cosa. La vez pasada, le llevo una morraleta así de biblia, esa, la como se llama, va. Y ella, pues, no lo quiso recibir. Me dijo, si me traje biblia, me dijo, aquí tengo bastantes biblia. Yo me dice siempre, gracias, me dijo. Pero la cosa es que si me va a dar algo, pues, deme dinero. Pero yo le voy a decir algo, Mami. ¿No quieres ser sincero? No, y yo le voy a decir algo. Usted, aunque ella le diga así, usted salga de su responsabilidad. Llévesela y déjesela ahí a ella, si no la quiere recibir. Para ella si lo usa o no lo usa. Vos cumplís con tu deber. Yo se lo dije. Yo se lo dije, fue lo primero que le dije, pero ya le llevó a sus hijos. No me dijo porque la, como se llama, me ha dicho con la mujer, la ex mujer. Me ha dicho, me dijo de que ella el dinero quiere, no quiere biblia, porque a veces mantiene bastantes biblia. Eso fue lo que me dijo. Y allá dijo que era para sus hijos. Ya vio tío. Para la cara usted. Y el tía le dijo que, hasta él dijo que iba a pagar la canada. Sí, pero o sea, porque dijo que era para sus hijos. Para la cara, tío, mejor usted se la hubiera llevado para sus hijos suyos, ¿ves? Que es mucho, tío. Usted siempre cae en las garras de Marvin. Por Dios, ni la Karina cae tanto como el tío. Por babosa, si ya lo conozco como es. Por eso fue que yo le llame a usted. Para la cara que yo voy a caer. Y nosotros ya viendo salida. Pero ya, ya estabas caído. Ya estabas caído. No, porque todavía que yo cuando lo vi de venir, ay, gracias mi amor, me trajo, gracias Marvin. Y lo hubiera jalado, qué puchica. La cocha, ¿ves? 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 ¿Ves la cocha? Karina, ¿qué tal? Ah, la Karina cocha. No, como yo le estoy tirando beijos a ella, va a traer a la cocha, madre. Y como yo a ella la quiero, estoy tirando beijos yo. Extraña. Pero el detalle está, Marvin, ¿por qué mentiste? ¿Cuál fue la necesidad de mentir, babosa? Porque mira, pues si te digo la neta, pues vos, tal vez no me la hubieras dado, ni el tío tampoco. Habrían dicho no, muchachas, que mejor no. A ella, ¿cómo le vamos a abrir a nosotros a ella? Pero Karina, si no la quiere, la llevamos, ya que no la quiere la Karina, ni el que, la llevamos. Pero lo regalaba, lo regalaba, tío. Ay, yo no sé, tío, ahí es cuestión suya y de él, que él se la devuelve, porque yo se la devolví a él. Yo me la regaló y me la voy a quitar otra vez. Ahí es usted, usted se la tiene que quitar a él. Si usted la quiere llevar allá, pues la llevamos nosotros, me la llevé para mi casa. ¿De qué no, tío? La necesita más usted, tío, porque usted tiene sus niños, mire. Pues sí, usted tiene. Él, él, pero ni por sus hijos, mire, porque no pensó en ellos, mire. Porque para eso se lo hubiera llevado allá a ellos, ¿ve? Solo que porque ya les compró estreno, dice. Tal vez naranja, sí. Ahí está publicado el video, tío, me extraño. Ahí está publicado el video, ya. Ya la verdad que no te sigo, mire, no me gusta tus videos. Y yo lo sigo. Me llega, tío. No, no miro, no miro el video. Yo sigo la marca, Michael, porque ahí habló yo. Hola, público maravilloso, que tengan una maravillosa tarde. Aquí estamos con otro videoanálisis del día, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. Mi gente linda, en esta oportunidad, pues quiero dar mi punto de vista respecto a la acción del Michael. Como bien saben, el Marvin, entre comillas, le pidió a Michael una canasta navideña. Según él, que para írsela a dejar a sus hijos. Lo cierto fue de que no fue para sus hijos, simplemente lo hizo para ir a quedar bien con la famosísima Karina. Y qué casualidad que Karina, mejor le llamó a Michael, Michael llegó. Lo cierto, mi gente linda, que si analizamos a profundidad todo, esto es un show barato. Porque Michael y el tío Cuquita, si ellos tenían la intención de regalarle la canasta navideña a Kaylee para los nenes, tan fácil estaba, si el famosísimo Marvin, huevitos de agua, pues él quería la canasta navideña. Y ellos, que conocen qué tipo de hombre es este güey, por qué no decirle, bueno, te vamos a dar la canasta navideña, pero vamos a la casa de Kaylee y queremos ver que se la entregues. Así de fácil, o como él dice, es de que Kaylee me dice que ella no necesita víveres porque víveres le sobran, lo que quiere es dinero, por supuesto. Bendición de Dios que Kaylee no tenga la necesidad de recibir una migajita de él. Es mejor que le solvente económicamente. Si es lo mismo, para irse a gastar el dinero en víveres, si Kaylee sabe que los víveres los tiene, es mejor darle el efectivo, porque el efectivo ella lo puede guardar, ya sea para alguna necesidad de los nenes, para alguna galguera o para alguna emergencia. Como en aquel entonces, cuando la princesa se enfermó, ¿qué pasó con Kaylee? Kaylee agarró los cuantos centavos migajas que él le fue a dejar para de ese dinero ir y poder solventar las necesidades y los gastos que requirió poder curar a la nena. ¿Y qué pasó con Marvin cuando le hizo saber esto Kaylee? Se molestó. Entonces, si él sabe que Kaylee le tiene dicho, yo no quiero víveres, yo necesito el efectivo, pues el efectivo le debe de dar a los hijos, es a los que uno no tiene por qué darles miseria. A los hijos hay que darles lo que uno puede ofrecerles. A los hijos es a los que debemos tener como prioridad antes que todo lo demás. Mujeres, hombres o quienes nos rodean simplemente son personas que están en segundo plano. El primer plano son nuestros hijos y como padres es a ellos, a los que debemos darle lo necesario y si es necesario también darle lo mejor a ellos, porque ellos son producto de nuestra responsabilidad. Si nosotros buscamos hijos es porque sabemos que en nuestros bolsillos tenemos el suficiente monto para darles lo mejor, porque para traer hijos al mundo y traerlos solo a pasar necesidades, es mejor el hombre hacerse la vasectomía y la mujer operarse las trompas de falopio, porque es irresponsable buscar hijos. Y después tenerlos aguantando necesidades y mucho más el hambre. Marvin tiene que entender de que los hijos no son un juguete. A los hijos hay que respetarlos. Con esto que él hizo, lo único que demuestra es de que él no está hecho para ser un buen padre. Él solo sirve para andar engendrando hijos por doquier, en cualquier útero que se presente, pero no sirve para solventar las necesidades que conlleva engendrar un hijo. Qué lástima por Michael que haya caído tan bajo con su canal con este hombre. Él, un muchacho que mirábamos que era inteligente, íntegro, amoroso, respetuoso. No sé por qué él cayó en la red de este güey. Un hombre que no tiene valores, que fue educado saber ni por quién. Porque por seres humanos no fue educado Marvin. Porque si hubiese sido educado por seres humanos, él tuviera mejores valores. Él se comporta saber ni como quién, porque hasta los propios animales entienden y se comportan de la mejor manera en la que él se puede comportar. Así que ustedes sabrán qué opinión van a tener. Lo cierto es de que es lo más desagradable que un hombre llegue a hacer. Lucrar con los hijos para conseguir lo que busca y después ir a saludar con sombrero ajeno para adquirir lo que quiere. Con esto demuestra que el Marvin está dispuesto a llevarse hasta a sus hijos entre las patas con tal de él conseguir lo que busca. No es consciente que sus actos, lo único que provocan en el público que consume el contenido, es una decepción. Tal vez es cierto, hay mujeres que le aplauden lo que él hace, pero hay mujeres que realmente solo ven a un hombre que no tiene los huevos en su lugar. Así que espero la opinión de ustedes, espero no haberles faltado el respeto con mi análisis. Nos vemos en la próxima.